Hola gente de youtube yo soy Gonzalo Cubilla y le voy a avisar que voy a tener una red social que ese día Twitch sí esa red social pero estaré practicando para hacer un nuevo stream o sea no sé mostrar mi cara o sin cara o también VTubers algo así como ese día pero bueno lo pueden hacer como ustedes quieran ok y bueno eso era el aviso fue corto pero no importa así que nos vemos en un próximo vídeo adiós